Si estoy tomando Es porque estoy echando alcohol a las heridas que por dentro estoy curando Si me ven abrazado de una botella O de pronto que estoy hablando con ella Puede ser que estoy pidiéndole consejos y eso es lo que estoy tomando No estoy llorando Es que se están descongelando Los sentimientos no son lágrimas de llanto Si de pronto alguien de aquí tuvo un mal día Deje que yo les cuente la historia mía Que seguramente después que le cuente ya no se va a estar quejando Hoy vi al amor de mi vida Tan feliz como nunca besando al amor de su vida Lo miraba de la misma forma que antes me veía Ya entendí que esta guerra la tengo perdida Porque el amor de mi vida Me dijeron por ahí que con otro está haciendo su vida Si les digo que quiero que sean felices mentiría Conclusión a ella le tengo amor y a ese le tengo envidia Y esto es Grupo Fronter Y puro grupo firme Oiga el amor de mi vida Tan feliz como nunca besando al amor de su vida Lo miraba Lo miraba de la misma forma que antes me veía Y entendí que esta guerra la tengo perdida Porque el amor de mi vida Me dijeron por ahí que con otro está haciendo su vida Si les digo que quiero que sea feliz mentiría Conclusión a ella le tengo amor y a ese le tengo envidia Conclusión a ella le tengo amor y a ese le tengo envidia Te bloqueé de insta pero por otra cuenta veo tus historias Tu número logré No sé pa' qué si me lo sé de memoria Me hiciste daño y así te extraño Y aunque sé que un día te voy a olvidar Aún no lo hago Es complicado Con lo que hicimos me gusta recordar Ando manejando por las calles que me besaste O viendo las canciones que un día me dedicaste Te diría que volvieras pero eso no se pide Mejor le pido a Dios que me cuide Porque ando manejando por las calles que me besaste O viendo las canciones que un día me dedicaste Te diría que volvieras pero eso no se pide Mejor le pido a Dios que me cuide Que me cuide de otra que se parezca a ti No quiero caer como hice por ti Ojalá te enamore de lo mismo que me hiciste a mí Tú me enseñaste a no amar a cualquiera Y también como no quiero que me quieran Éramos tres, era una relación de dos No te perdono, pídele perdón a Dios Dije que te olvidé y la verdad es que yo Yo ando manejando por las calles que me besaste O viendo las canciones que un día me dedicaste Te diría que volvieras pero eso no se pide Mejor le pido a Dios que me cuide Porque ando manejando por las calles que me besaste O viendo las canciones que un día me dedicaste Te diría que volvieras pero eso no se pide Mejor le pido a Dios que me cuide Paro el turismo Paro el turismo Paro el turismo Wait a minute I think I left my conscience on your front door stand Ooh, wait a minute I think I left my conscience It's in the sixth dimension But I'm here right now, right now Just sitting in a cloud Oh wow, I'm here right now Right now with you, oh wow I don't even care Rub my hands through your hair Wanna run to your fingers through mine But my dress too thick and that's alright Hold on, wait a minute Fill my heart's attention, oh Hold on, wait a minute I left my consciousness in the sixth dimension Left my soul in this vision Let's go get it, you know Let's go get it, you know Let's go get it, you know Some things don't work Some things are bound to be 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 And I cried at the curb And I cried at the curb when you first said I'll cut it, you know Hold on, wait a minute Fill my heart's attention, oh Hold on, wait a minute I left my heart's attention, oh I left my consciousness in the sixth dimension Left my soul in this vision Let's go get it, let's go get it, let's go get it, oh 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!